Bueno, normalmente los garbanzos en agua hirviendo, pero en la olla no tiene tanta importancia. El puerro. Le quitamos la puntita de aquí. Y vamos a utilizar todo el puerro. Estos trozos. Así, adentro. Y este también se lo vamos a poner, pero este hay que limpiarlo como hacemos siempre. Una pizca de sal nada más. Una pizca y una pastillita de sal. Lo deshacéis así con los dedos y lo mezcláis. Y por eso sal prácticamente nada. Cerramos la olla. Vale. Cuando empiece el vapor, le vamos a dar unos 20 minutos. Y en esta cazuela, 3-4 dientes de ajo y el pimiento verde, lo primero que vamos a poner. Golpe, golpe, golpe. Lo pelamos. Los pimientos con el ajo. Le bajo un poquito el fuego, que lo había puesto muy fuerte. Termino de pelar. Mirad las gambitas que tengo aquí. Aquí rehogamos las cabezas. Todas. ¿Veis qué sustancia le vamos a dar a estos garbanzos luego? Le voy a añadir dos hojitas de laurel. Dos. La rompo un poquito para darle suelte en el saborcito. Ahí. Voy quitándole al tomate los ojos. Así. Mientras se me rehoga eso un poquito. Podemos ir troceando el tomate. Y poniéndolo aquí. Añadimos el brandy. Una copa de brandy. Copita de brandy. Y ahora, cuando vais a dar fuego al brandy, acordaros que la campana tiene que estar apagada. ¿Veis? Esto ha cogido fuego. Esto le va a dar un gusto especial luego. Ya se ha evaporado el alcohol. Pues ahora, le añadimos el tomate. El otro tomate que nos queda por aquí. Y ya le damos un puntito de sal. Y lo dejamos que se cocine a fuego suave. Mientras se nos hacen los garbanzos, se nos va a hacer esta salsa. Pizquita de sal. Pizca de azafrán, ¿eh? Poquito, ya veis, ¿eh? No mucho. Porque el azafrán, si no, le da mucho sabor. Mirad. Ahora lo he teiturado. Lo estoy colando. Aquí ahora añado los garbanzos, ¿eh? Cocidos. Mezclo todo. Una cucharadita de aceite de oliva virgen extra. Pizquita de sal a las gambas. Pizca. Una nada. Así. Las gambitas. A la sartén. Las gambas que hemos salteado. Ponemos nuestra porción de perejil a las gambitas. Y que el señor reparta suerte. Mirad. Plato impresionante. Mirad qué bueno. Garbanzos. Ahí. Y...